Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe, nadie sobre todo, faltan todos, suman todos, para todos, todo, para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio, esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza también mía, levantarlos para decir ya vas, ni África ni América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. ¡Suscríbete al canal! Invisibles, todos, 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 todos. Nigeria, Bolivia, Chile, Angola, Puerto Rico y Tunisia. Algeria, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Más Amor, Costa Rica, Camerún, Congo, Cuba, Somalía, México, República Dominica, Tanzania, afuera Yankee de América Latina, Franceses, Inglés y Holandeses, yo te quiero libre. ¡Atene, Atene, Atene, el Maico Berni! ¡Valousłe, aUR! JiCo B multes, Buri, Sabe prueba ¡Atene, Atene! ¡Atene, Core, Missouri, Cabana y Salve, no ilia te haces u Woré Todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, todos, 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 todos. Saqueo, pisoteo, colonización, matías, catrileo, walmapu, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Cada gallito blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados, todos los omitidos, todos todos los invisibles, todos 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 los callados, todos todos los omitidos, todos todos los invisibles, todos 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 Gracias.